Momento de repaso económico por una de las principales potencias del mundo, como lo es China, cuya producción automotriz durante el último tiempo fue realmente muy positiva, con estadísticas que proyectan además un 2024 incipiente muy bueno en materia de industria automotor. Según se informó a través del último boletín oficial firmado por el presidente, el líder chino, la industria automotriz alcanzó niveles récords en múltiples indicadores económicos, con una producción, con ventas anuales que superaron los 30 millones de unidades y así se ubicaron como la primera nación del mundo por decimoquinto año consecutivo en producción y venta de autos. Los datos publicados muestran que en 2023 la producción alcanzó los 30 millones de unidades y 30 millones de unidades vendidas además, con un aumento del 11% interanual. La cifra de producción anual de 30 millones de vehículos significa que la industria entró en una nueva etapa y marcó el comienzo de un nuevo hito en la historia de desarrollo. El suministro de vehículos de nueva energía también jugó un papel de liderazgo en el mercado global. Desde 2015, la producción y la venta de vehículos de nueva energía en China ocuparon el primer lugar del mundo durante nueve años consecutivos. Es una tendencia que se mantiene y que además se piensa para el año 2024. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.